¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC. Aquí, como siempre, para poder conversar con alguna personalidad de aquí de Santiago del Estero. Ya les voy a contar de quién se trata en un minutito nada más. Antes vamos a agradecer a Liliana Palacio por el make-up y por el peinado. Muchas gracias a Lili. A las chicas de Mírame de ropa y accesorios por esta ropa divina que tengo, este outfit espectacular. Muchas gracias a ellas. Y también a las chicas de Victoria Calzados por unas sandalias. Ya las van a ver que están divinas, espléndidas. Así que, bueno, muchas gracias a estas mujeres que me están acompañando. No es una mujer quien está ahora aquí conmigo, es un caballero. Ustedes lo conocen, por supuesto, porque lo vieron en teatro, lo vieron en película, en la pantalla gigante. Lo vieron también en cumpleaños, en eventos. Está en todos lados y ahora está con nosotros. Él es el señor Adrián Martínez Ramallo. Ramallo, sin la S. ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, muy cómodo de estar aquí con vos. Aunque Pablito no era tan coqueto con el make-up. Ah, no, no, tenía tantas cosas, Pablito. Las mujeres somos así, aunque sí es coqueto. No, me imagino que sí. Es bastante, bastante coqueto, Pablito. Me consta, me consta. Nos encontramos en la peluquería varias veces. Bien. Así es. Adri, bueno, qué lindo poder tenerte aquí en el programa. Y si te tengo que presentar, profesor de teatro, actor, conductor. Papá, abuelo. Papá, abuelo. Ay, de todo. A ver, ¿cuál es el papel con el que más te sientes identificado? Bueno, en la parte artística me considero mimo y actor. Y aunque mi cuerpo hoy no lo condice, pero no, sigo siendo mimo y actor. Y en la parte personal, sí, soy abuelo, papá y profesor de teatro. Qué lindo. Me gusta mucho educar, encontrarme con los educados. En realidad, compartir la construcción del saber es apasionante porque todos los días aprendes. Entonces, por eso que me gusta mucho. Qué lindo. ¿Y cómo nace esta beta artística en vos? Ah, en fin, mi infancia. En tu infancia, sí. Aterriza en casa un personaje que, amigo de mi papá, Hugo Posadas, que, bueno, mi papá tenía la particularidad de viajar y vender libros. Y mientras viajaba y vendía libros, por ahí encontraba gente en la ruta, haciendo dedo, en la época se estilaba mucho y se usaba mucho viajar así. Y cae este amigo de mi papá que nos enseña unas primeras pantomimas, unas rutinas que con mis hermanos a modo de juego las empezamos a adoptar. Y ahí empezamos a experimentar esto del mimo y del mostrarnos y del actuar. Y lo empezamos a hacer en las noches de talento de la iglesia en la que yo concurría, la iglesia de los santos en los últimos días. Y ahí hacíamos una noche de talento, entonces empezamos a mostrar a los 5 o 6 años nuestras primeras actividades familiares. Ah, bien chiquito. Claro, sí. Y ahí empezamos con el violista del tejado, una construcción de mis propios hermanos. Después, Carlos, el tercero de mis hermanos, se le ocurre hacer con la música de Vivaldi, el director de orquesta. Y así era como que teníamos la capacidad creativa de 8 hermanos. Si bien no estábamos los 8, todavía éramos 5 o 6, faltaban que nacieran nosotros, pero ya estábamos siempre haciendo cosas, jugando como los chicos juegan en su casa y jugando a actuar. Y la actuación y el escenario nunca estaban lejos nuestros porque papá y mamá son profesores de danza latinoamericanas y mamá es docente, papá aparte de vender libros, profesor de danza. Entonces como que siempre estaba eso, el espíritu de la casa. Bien, el tema del escenario, de la exposición, de estar al frente, y siempre entonces desde bien chiquito que te ha gustado todo esto. Sí, quizás uno ha mamado inconscientemente todo eso. En los primeros halos de luz, digamos. ¿Y cómo eras cuando eras chiquito así? ¿Bien extrovertido? Muy extrovertido y muy silencioso, muy corporal, muy físico. Mi papá comenta siempre que bailaba antes de caminar. O sea, me agarraba de algo y bailaba sin todavía caminar. Y después hay anécdotas familiares que eran tan silenciosos que se mudaron de casa y faltaba un elemento que dejaron en la casa anterior, que era yo. No te puedo creer. Que quedé en el que quedé en la vida de casa, me trasladaban todo, yo quedé sentadito en el lugar. No te puedo creer. ¿Cuántos años tenías ahí? Y de haber tenido unos dos años o algo así. Ay, por Dios. Pero después, muy extrovertido, nunca tuve vergüenza de nada. Siempre tuve la seguridad que me transmitieron, que me rodeaban, de que podía hacer todo. Y tengo grabadas las risas de las primeras líneas de butaca, de la primera actuación que tuve con el violista de tejado, donde mis hermanos tocaban instrumentos, el bajo, el violín. Y cuando hacían esto, me pegaban un caso a mí, yo tenía que dar una vuelta y volvía a parar. Y como era una porquerita de tamaño, yo lo hacía y volvía a pararme cada vez que paraba. Se mataban de risa. Sí, la primera línea. Entonces, eso me estimulaba y eso quedó grabado. Y ahí es donde dijiste, esto es lo que me gusta. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo eras? ¿Qué tal alumno eras en la primaria? Malísimo. ¿En el colegio? Malo, malo, como son los alumnos que... Lo que pasa es que la construcción de la currícula aborda ciertas inteligencias. Aquellín sabe absorber la información y repetirla. Pero después toda la otra inteligencia, la espacial, la emocional, la intra y la interpersonal, la kinestésica y todas esas como que no están dentro de la currícula. Entonces yo era de aquellos que dominaba muy bien todo lo otro y estaba seguramente fuera del formato. Pero eso sí, acto escolar, propuestas de dinámicas, yo estaba. Y era líder de manada por tener esta seguridad personal. Entonces la pasé muy bien, a pesar de no ser un buen alumno, la pasaba muy bien. Y la secundaria también lo mismo. Y después me encontré en el trayecto de la educación con tres o cuatro personas que profundizaron aún más diciendo, ¿qué podemos hacer? Y yo se me ocurrió una cosa y hagámosla. Como la Chavela Tevez, el profesor Mercado. Son gente que ha marcado esta posibilidad de expresión dentro de la escolaridad de mí y en lo cual yo me llevé grabado mucho aprendizaje de ellos por esa misma experiencia. Que bueno, es lo que yo propongo ahora como profesor con la materia de teatro en la currícula. Que lo que busca es eso, que el estudiante se encuentre con esas otras virtudes naturales que tiene o que profundice o que experimente o que salga de la zona confort de aquellas que ella domina para encontrarse con otras y poder adquirir mayores herramientas para su capacidad cognitiva.